Presenta, presenta, el programa deportivo número uno a nivel internacional, y la pelota, desde la capital del mundo para el mundo, ya queda con ustedes, su amigo de las multitudes, periodista colegiado, Chunta Soso. Adelante, Chunta Soso. Soso, Soso, Soso. Soso, 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 Soso. Hola, te saluda Chunta Soso, bueno, ya nos encontramos aquí en esta presentación de la Copa de la Champions League, sobre todo, con esta gran pasión que genera como expuesto principal la Génesis. Como ustedes pueden apreciar, todos los medios de comunicación, grandes deportistas, por ahí viene Rivaldo, este zurdo extraordinario, que por supuesto la ganó también, y hizo historia con el fútbol brasilero. Bueno, acabo de entrevistar nada más y nada menos al arquero, al campeón con el Liverpool, ahora ustedes van a saber cómo es la cosa aquí, en tu programa, Chunta Soso, y la pelota, no se despeguen porque la cosa recién empieza. Bueno, ya nos encontramos aquí en Manhattan en la 27 West y sobre todo estamos en la presentación de la Copa de la Champions League, me encuentro con un ex campeón de Liverpool y por supuesto arquero, un grande de los grandes y también me acaba de mencionar que tiene una academia de niños, devuelve lo que aprendió cuando fue futbolista profesional. Me encuentro con Jerzy, Jerzy, qué alegría entrevistarte y sobre todo me aleja muchísimo que está trabajando también con los niños. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Una noche es muy buena, estamos después de partidos de Liga de Champions y vale, muy contento, muy contento. Es mi segunda vez en Nueva York y estoy muy contento, para estar con vosotros aquí es siempre bien y tienes oportunidad para ver gente, son todos apasionados, muy cerca de soccer, de fútbol, de soccer, muy bien, estoy muy contento. Jerzy, un mensaje para los niños que todos tenemos un sueño, tú también has sido niño, has ido evolucionando, creciendo, llegaste al equipo profesional y llegaste a Liverpool. Cuéntame un poquito de eso y el mensaje que le puedes dar a los niños. Sabes que todos tenemos un sueño y yo soy un ejemplo bueno que estuve también en un sitio no tan bonito como aquí. Sí, tienes que luchar siempre y tener de sueño en tu cabeza, pero trabajar con pasión, con alegría. En un día, sabes, que te dan oportunidad para ser un gran jugador profesional, tienes que coger la oportunidad y coger y tener en mano hasta final como nosotros en 2005. Y sabes, pero es siempre muy difícil para niños, pero yo tengo también escuela de fútbol en Cracovia, en Polonia y se sabe que niños son muy buenos. No tienen ni una, son siempre listos, siempre jugando bien, siempre trabajando y quieren, quieren jugar, que es muy importante para nosotros, para los adultos. Y hay que trabajar con la alegría, siempre con alegría, tener de sueño. Quiero estar ahí, en Liverpool, Madrid, Barcelona. Un día puede ser mi sueño llega y con gente como él también. Escuchar, escuchar, porque tiene experiencia buena y al final del día sabes que el resultado viene. Lato, Boniek. Lato, Boniek. Son mis ejemplos. Yo soy posiblemente ejemplo para otros, pero el año es época de 82 cuando mi equipo, el Nacional Equipo de Polonia, fue tercero en la Copa del Mundo. Lato, Lato, Boniek, Muenarczyk, Sosda, Sarmac, son todos buenos y son jugadores que se mira, que se replica, que se, sabes, que quiere ser. Muchas gracias, es un honor, un placer y sobre todo que estaremos en contacto. Cuando estés en Polonia, nos comunicamos y decir que los niños que quieran ir a Polonia pueden ir a tu academia. Así hacemos. Muy bien, muchas gracias por estar con vosotros y hasta la próxima vez. Bueno, continuamos, ahí está la pasión, atrás de nosotros, como pueden ver, ahí está la Copa de la Champions. Estoy con un amigo que habla Jonathan, que tiene esa pasión por el fútbol y sobre todo estamos aquí en esta presentación de la Copa. ¿Cómo estás Jonathan? Muy buena noche. Muy emocionado, un saludo para todos. Soy colombiano, aquí vengo a recibirla, como le decimos nosotros, la orejona. Y ojalá que gane el mejor equipo, pero mi pasión es el real, lo apoyo, pero bienvenida a la Copa, a Nueva York y que gane el mejor. Muy emocionado, Rivaldo. Rivaldo, gracias. Rivaldo, you know, es que cuando alguien es conocido por su nombre, es una estrella en el fútbol, ¿verdad? Y eso es el caso de Rivaldo. Rivaldo won en 2002, la Champions League, y algo más que he aprendido, ¿verdad? La Copa de la Cámara. Así que fue un año muy bueno para Rivaldo en 2002, y gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por estar aquí con nosotros. Y me gustaría llamar a David a la mesa. David Magadilla. Gracias por estar aquí. David, besides scoring last weekend, David, él ha venido a la Champions League. Y le ha ganado a la Copa de la Copa. Así que más importante es que los jugadores jugadores que ya han jugado en los Estados Unidos para el profesor New York City de la Cámara de Cielo de la Cámara. David ha ganado para el club de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Gracias por estar aquí. Gracias. Y porque el fútbol de New York también es un estrés. Es una experiencia única aquí en Nueva York a lo menos. Y Heineken me sacó el sombrero, fue una presentación excelente. Tomarse la foto con un trofeo que es tan icono en todo el mundo, fue excelente. Tener a Rivaldo, este brasileño campeón del mundo, que engalana esta presentación de la Copa de la Champions. ¿Qué te pareció? Buenas noches. Muy, muy buena, porque digamos traer a gente así como Rivaldo, como David Ville y toda esa gente para acá. A exponerlos a Nueva York, a traer todo el diálogo, algo del mundo viejo al mundo nuevo que estamos experimentando aquí en los Estados Unidos, bacano. Jugaste acá en fútbol cuando era joven, cuando era niño, no conocemos años, pero ¿cómo es el destino? Bueno, aquí tuvimos también a David El Guaje Villa, que acaba este domingo, nomás acaba con un gol y un pase de asistencia. Ganó el equipo de casa, así le decimos porque es nuestro, es de acá. Claro, sí, claro, es el nuevo equipo de casa porque los Red Bulls era de casa, pero es de New Jersey. Ahora tenemos el equipo de Nueva York y tuve la suerte de estar en el estadio y ver el gol de David Villa y también la asistencia. Y la concurrencia, 48 mil personas, creo que fue increíble, yo creo que ahora es el equipo de Nueva York. Ya tenemos un equipo. Tenemos un equipo. Entonces ya saben, estamos aquí en la fiesta, en la presentación de la Copa de la Champions, nada más y nada menos. Aquí en Manhattan, no se vayan porque el programa continúa chunta suazo y la pelota. Se encendió la cosa, llegó el campeón del mundo, Rivaldo. Sí, señor, estuvo aquí en la presentación de la Copa de la Champions League. Caramba, qué emoción, qué alegría porque la cosa se puso buena. Ya estoy contento porque mi programa chunta suazo y la pelota presente aquí en esta presentación oficial de la Henniker. Y por supuesto agradecer también a la directiva y a toda la gente que hace posible que yo esté aquí esta noche maravillosa. Sobre todo en esta gran presentación del trofeo de la Champions League. General Barcelona, General Juventus y sobre todo aquí estamos en tu programa chunta suazo y la pelota. Hasta aquí, hasta aquí. Y la pelota desde la capital del mundo para el mundo. Gracias que Dios lo bendiga, le dice su amigo de las multitudes, ¡Chunta suazo, suazo!